Teva, el inocente que está dispuesto a lo que sea, él se siente feliz cuando pasea porque hace lo que realmente desea, pero él es parte de esta odisea, pero a veces él no se siente contento al saber que no escuchan sus sentimientos, pero este muchacho seguirá luchando, pero este muchacho seguirá peleando, aunque los demás lo humillen, aunque los demás lo callen, porque lo que escribe es realmente, aunque solo viene de su mente, cuando era niño tuvo un padecimiento, cuando era niño tuvo un conocimiento. Él jamás quiso esto, él jamás le contestó, pero él solo quiso interpretarlo, pero él solo quiso conseguirlo, él solo pensaba en matarse, él solo pensaba en suicidarse, aunque su amiga se hizo muy famosa, pero ese muchacho solo hizo una cosa, agarró su libreta y empezó a escribir lo que sentía, aunque su familia, aunque su familia iba a visitarlo, su tía solo quiso que fuera independiente, después de todo se lo llevó la corriente. Solo quería que la gente viera lo que es realmente, pero él sigue lo que le dice el sentimiento, tarde o temprano él se presentó, tarde o temprano él se presentó, pero jamás se dio por vencido, algunos días se sentía jodido, lo único que le quedó fue la calle, lo único que le quedó fue la calle, pero ese niño le dio, le dio su mayor detalle, pero ese niño le dio su mayor detalle. ¡Gracias!